Saludos pa'l mundo, pa' los niños del mundo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el colegio? Para los viejos. Ay, ¿están contentos en el colegio? Sí. Ah, bueno. ¿Tienen baloncitos y todo pa' jugar? Sí. ¿Uniformes también? Sí. Bueno, un saludito pues pa'l mundo. ¿Tú niñas también? Saludito pa'l mundo del cielo. Está bonito el colegio. Gracias, niño. Chao. Chao.